Está 970 AM, atrapa lo que vale la pena. Los vivimos contigo. Llega la Hora de la Verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La Hora de la Verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 14 de noviembre de 2018. Esta es la Hora de la Verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El infierno en California. Infierno absoluto y total. Inclusive con escuadrillas de aviones 747. No hemos sido capaces, no hemos sido capaces de apagar ese incendio. Y es que no es uno, es que son varios. Uno al norte de California, otro al sur, al pie de la ciudad de Los Ángeles, en Malibú. De manera que la situación es terriblemente complicada. Donald Trump primero insultó a los bomberos y les dijo que ellos eran los culpables por no haber cuidado la región. Ahora los está halagando y les está prometiendo nuevos recursos. Así es Trump. Pero lo de California es un infierno. El fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez y Luis Carlos Sarmiento Angulo, sí sabían de Odebrecht. El controller pisano lo dijo y ahora las cosas se complican a unos niveles increíbles. Entonces, nosotros para nuestros adentros creemos que se necesitan Cuaró, Arsenio Lupán, Shelo Holmes, Perry Mason, el inspector Megré, para que entre todos traten de resolver esta cuestión. ¿Por qué estaba ese cianuro en esa casa? ¿Envenenaron o se suicidó Pizano? ¿Por qué se iba a suicidar? ¿Qué razón tenía para suicidarse? Y después, la tragedia del hijo. Como para una novela policíaca, pero con un fondo muy oscuro. Fondo muy oscuro y un fondo muy preocupante. El fiscal no está pasando por su mejor momento. Y ahora dice que es que él no denunció porque le dijeron que no tenían certeza de que ese dinero, que sí se sabía que se había producido, dinero sucio, dinero negro, que no iba para coimas, sino para los paramilitares. En cualquiera de los dos casos tenía la obligación de denunciar. Cualquiera de los dos casos era un delito, y un delito de cuya existencia tuvo conocimiento y como ciudadano tenía la obligación de denuncia. Y después, llegado a la fiscalía, en manos de alguien tenía que poner semejante cuestión. Hoy hablaremos con el senador Jorge Enrique Robledo, quien ha trabajado mucho el asunto, con menos suceso del que mereciera. El debate sobre el IVA. Todo parece que es una batalla perdida. Los parlamentarios, el Congreso de la República, se niega a apoyar el proyecto del gobierno para ponerle IVA a la canasta familiar. Para agravar el mercado de los colombianos, especialmente el mercado de la gente más pobre, que difícilmente hoy tiene con qué comer. Y que después de un impuesto del 18% a la comida, quién sabe qué comerá. Entonces, el Congreso no le jala. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Con el déficit que dejó Juan Manuel Santos de 25 billones de pesos. Ya le hicimos el quite a los primeros 11 billones de pesos, pero eso es hacerle un quite. Eso no es matar la fiera. ¿Qué va a pasar con esos 11 billones de pesos el año entrante? Y estos otros 14 billones, ¿cómo se van a tapar? Gran pregunta. Las centrales obreras tienen un programa. En noviembre 28, tomarse Bogotá y las demás capitales. Y en diciembre 13, un paro nacional. La CGT, la CUT, la CT, la CDP de los pensionados y la Coordinadora de Organizaciones Sociales. Pero el tema es el IVA a la canasta familiar. Desaparecido el tema, nos preguntamos, ¿desaparecen las marchas o les van a cambiar de rótulo? Luigi Echeverri, el hombre fuerte detrás o adelante, uno no sabe cómo es la cosa, del presidente Duque, ha sacado un comunicado en el que, o del que se sacan varias conclusiones. La primera de ellas es que hay que hacer trizas al acuerdo con las FARC. Luigi Echeverri. Vamos a incluir eso dentro de nuestra página para que lo puedan consultar todos. Y lo vamos a comentar desde luego en al oído. El ELN. El ELN está siendo de las suyas. Parece que es dueño de medio Venezuela, que está haciendo en Venezuela lo que le da la gana. Que en el estado de Amazonas es dueño y señor. Pero algunos dicen que están en 12 estados diferentes de Venezuela. Aquí liberó al hijo del ex gobierno de Arauca, José Leonardo Atalla. Pero tiene otro secuestrado. Esto no para. Esto no para. Con el ELN no para. Y qué está haciendo el ejército y qué está haciendo la policía y qué están haciendo para protegernos a los colombianos, las fuerzas de seguridad. No se sabe. Con un ejército vencido no se puede librar una batalla. El presidente Duque nunca quiso cambiar la cúpula militar y uno se pregunta por qué, por qué, cuáles hazañas de esa cúpula militar lo convencen para mantenerla o qué hay por detrás de todo eso. Al ejército lo pusieron a hacer tareas de policía en Cali. Yo no sé si el ministro de defensa tenga claro cuál es la diferencia entre el ejército y la policía. Pero le pudiera preguntar a su consuegro que le explicara. El ejército no está para hacer patrullajes en las calles de las ciudades para cumplir las tareas de la policía. Si hay que aumentar el pie de fuerza de la policía se aumenta. Pero uno no puede poner el ejército en estas condiciones porque el ejército opera distinto, obra distinto, trabaja distinto. Y es un peligro ponerlo a patrullar las calles de las ciudades. Condena y captura contra el gobernador de la Guajira, Wilden González Brito. Aquí, pues, todos los días tenemos noticia de nuevos actos de corrupción. Y a los pobres, a los departamentos pobres, les pegan más duro. Donde más roban es en el Chocó, en la Guajira, en los departamentos más pobres. La situación del Cauca es terrible, terrible en todos los aspectos. Los indígenas siguen concentrados en el centro de Bogotá. Nadie le está poniendo atención a eso. Pero la pregunta es quién los trajo, quién los maneja, quién financia esa llegada de indígenas. Hablan de 400. ¿Qué están esperando? ¿Cómo van a actuar? Hoy, a las 7 de la mañana, señores, esta es una noticia muy importante, estaremos pendientes de ella. Habrá una rueda de prensa en las oficinas del abogado de Andrés Felipe Arias, el doctor Víctor Mosquera. Tiene que hacer una revelación importante. Esperemos que sean buenas noticias sobre el futuro de Andrés Felipe Arias. La víctima de la más atroz injusticia que ha cometido la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Ese es Andrés Felipe Arias. Andrés Felipe Arias lo tenemos que rescatar entre todos los colombianos. En los Estados Unidos el Chapo comparece ante la Corte y hay un jurado de conciencia que ha sido difícil de establecerlo porque algunos han renunciado, porque les han dado nervios, porque se han puesto a llorar por mil razones. Pero finalmente parece establecido el tribunal con una noticia sorprendente. El abogado del Chapo dice que el Chapo compraba a los presidentes de México como a Enrique Peña Nieto y el presidente anterior también. Dos presidentes de México habrían sido sobornados por el Chapo Guzmán. Son las espectaculares que ha hecho la defensa del Chapo en las primeras de cambio. Las bolsas están abajo en el mundo y el petróleo tuvo la mayor caída en tres meses. Cayó a 56 dólares el barril WTI y a 66 el barril de Brent. El petróleo colombiano se debe estar vendiendo a 52, 54 dólares el barril. Lo averiguaremos cuando estaba presupuestado para el año entrante en 65 dólares el barril en promedio. Las cuentas de la lechera, ¿cuántas veces lo dijimos? ¿Cuántas veces dijimos que eso no era el precio del petróleo? Era el precio de la especulación financiera que se estaba haciendo alrededor del petróleo. Era eso y no otra cosa. Las bolsas bajaron y la bolsa colombiana tuvo una fuerte caída y la acción de Ecopetrol cayó en 5%. 5.8, casi 6% cayó la acción de Ecopetrol en la jornada de ayer. Batalla en la Franja de Gaza. Los de Hamas tiraron una cantidad muy grande de misiles contra Israel. Israel replicó con bombardeos muy duros contra la Franja de Gaza. Intervino a Egipto, por fortuna, y puso la paz. Por lo menos una paz transitoria dentro de ese equilibrio tan inestable que hay en la Franja de Gaza. El gerente de la Federación de Cafeteros hace una denuncia que el precio del café ha caído dos años para el productor, pero el consumidor no lo ha notado. El precio del café al consumidor sigue siendo el mismo. Entonces, ¿quién se ha ganado la plata? Los tostadores, los que los empacan, porque los cafeteros no tienen organización de mercadeo ninguna. Están en manos de las tostadoras internacionales y en Colombia de las firmas de café que venden el café al precio que les da la gana independientemente de su costo frente al campesino. Acaba de morir, murió el día de ayer, Lucho Gatica, que es toda una historia en la música romántica de América. Vienen cambios en la Casa Blanca. Kristen Nielsen, secretaria de Seguridad Nacional, se va, al parecer. Trump tuvo uno de esos arranques que él tiene y ha anunciado cambios sustanciales en la Casa Blanca. Hay quejas de pilotos contra la Boeing por el 737 nuevo, la última versión. Se cayó un avión de Lion Air en Indonesia y los pilotos no supieron qué hacer. Porque hay una falla y en el manual no dice nada cómo se podría corregir la falla. Los pilotos protestan. Nos parece que esos aviones deberían estar todos en tierra. La Agencia de Energía Atómica dice que Irán sí está cumpliendo con las obligaciones adquiridas en el acuerdo que hizo con varias naciones, entre ellas con Estados Unidos, que se retiró del mismo. La señora Theresa May ya tiene borrador de Brexit para la salida de la Unión Europea. Un momento amargo y triste para la Unión Europea y para la Gran Bretaña. Los ingleses se pusieron a jugar y el jueguito fue derrotar su permanencia en la Unión Europea. Ahora, ¿quién podrá defenderlos? 400 de los migrantes centroamericanos que van con destino a los Estados Unidos ya llegaron a Tijuana, prácticamente en el borde, en la frontera con los Estados Unidos. Los Estados Unidos están tendiendo unas alambradas estilo de guerra, alambradas militares, para que no tengan la peregrina idea de tratar de pasar al otro lado de la frontera. ¿Qué va a ocurrir? Trump contra Macron. Llegó de Francia en términos muy poco amigables con Macron. El señor Trump ya ha mandado unos Twitter bastante fuertes criticando a Macron, entre otras, por la conformación del ejército europeo, sin apoyar a la OTAN, que es el mecanismo para la defensa de toda Europa. Recuerden que Charles de Gaulle, francés, nunca fue amigo de la OTAN. ¿Será que Macron quiere seguir esos pasos? Maduro, el tirano de Venezuela, dice que los Estados Unidos le están bloqueando la llegada de equipos médicos al país, porque quiere echarle la culpa a alguien del desastre sanitario, del desastre medicinal que hay en Venezuela, que se suma al desastre de abastecimiento de alimentos, que es desesperante. A los venezolanos los están matando de hambre, estos déspotas, estos tiranos, estos del cartel de los soles, estos cabello y compañía. Y hoy en la historia y en nuestra sección de cultura estaremos hablando de Egipto, del Egipto antiguo, de lo que significó el Egipto para la cultura occidental y para la cultura del mundo. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en Tunín, en donde nos encuentran como la Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, arroba Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo. Recuerden, todo nuestro contenido también está disponible en nuestro canal en YouTube. Y también pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios en nuestro chat en esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co Son las 6 de la mañana, 17 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Radio Red de RCN, la Hora de la Verdad. Y personajes en Radio Red se unen para regalarles una sonrisa en esta Navidad a los niños del Instituto Roosevelt. Tráenos un juguete a las instalaciones de RCN Radio, calle 37, número 13A19, barrio Teusaquillo. Porque la Navidad es de nuestros niños. Radio Red de RCN Radio, 970 AM, la Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos. De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, y personajes en Radio Red. Domingos 8 de la mañana, con Wilson Mueses. Produce Quique Sánchez. La duda que le asistía explica la razón por la cual no presentó denuncia alguna ante las autoridades. El doctor Sarmiento Anguno recibió de manos de él toda la investigación. Doctor Londoño, ahora quién podrá defendernos, que dirá Agatha Christie. Escuchemos en vivo y en directo lo que estos ciudadanos conversaron. Pero si sabe de algo, prenda las alarmas. Y la vía es esta vía. Ah, bueno. Porque, hijo de puta, allá están berracos con lo que pasó hace tres años, que usted prendió las hijueputas alarmas y nadie le puso cuidado. Usted prendió las alarmas y nadie le paró bolas. Es que eso era una mierda, porque la tesis es que usted quería pasar de un contrato temporada a un contrato definitivo, a una mierda de esa. Entonces, como usted fue el que ganó al final la pelea. No, no. No, la pelea con los hijueputas es esto. Entonces, ahora estamos en el problema, es que no sabemos en qué estamos metidos. No sabemos si es cristal, no, pero a los paramilitares. A ver, William, es tan observo. Pero muy bien hablado el fiscal, ¿no? Sí, el fiscal general, muy bien hablado. Muy bien hablado. Se trata de una conversación privada, pero es que uno no utiliza ese lenguaje con nadie. Con nadie puede expresarse en esos términos. Pero lo cierto, pues, es que estaba en conocimiento de las inquietudes que tenía Pizano sobre el destino de un dinero que se sabía le estaban saqueando a la concesión. Eso estaba claro. Eso estaba claro. Y Néstor Humberto Martínez no denunció. No le llevó el caso al dueño de la concesión, es decir, al doctor Luis Carlos Sarmiento. Y como fiscal general de la nación se quedó callado, lo que sabía como ciudadano tenía que denunciarlo. Sí, señor. Bueno, y entonces ahora tenemos la muerte de Pizano, que ya no sabemos cómo se produjo. Porque dijeron que había sido por un infarto, pero el infarto, ¿qué lo ocasionó? ¿Y qué papel juega aquí el cianuro? El cianuro que terminó matando al hijo de Pizano que vino a su entierro. Cuatro días después, sí. ¿Y por qué había cianuro encima del escritorio de Pizano? ¿Quién lo puso? Como usted dice, que vengan todos los grandes de la investigación policíaca. Mason, Megré, Arsenio Lupin, bueno, todos, todos que vengan a averiguar qué fue lo que pasó aquí. Sí, claro. Hablaremos más adelante con Jorge Enrique Robledo, senador de la República, que viene hace rato con esta historia y el país no le ha parado suficientemente bolas a esta cuestión dramática, dramática. Recuerde que Odebrecht tumbó presidente en el Perú. Sí, señor. Tumbó presidente, acabó con Lula en el Brasil. Tiene entre las cuerdas, tumbó prácticamente, tumbó presidente en el Ecuador y creó un problema de los mil demonios. Y en Colombia no pasa nada. Es que es lo misterioso, yo analizo, doctor Lundoño, que en Perú lo limpiaron, Brasil lo limpiaron y llegó, pues, obviamente, Orsoba, ¿cómo es el nuevo presidente? Bolsonaro. Bolsonaro. Y uno dice, bueno, y si esto está pasando en todos estos sitios, ¿por qué aquí en Colombia no pasa nada? ¿Por qué no pasa nada con Juanpa, que es el director de la banda, para que hablemos claro? Y de las impolutas ministras, para que hablemos claro también. Y él, claro. A ver, pues. Y el director... ¿Tendamos la ropa? El director de la orquesta, que es el doctor Néstor Humberto Martínez, el fiscal general de la nación, callado, después de decir lo que dijo en una conversación privada. Sí. Además, el recibo está ahí, porque lo publicó en Noticias Uno, lo sacó en vivo y en directo este domingo, pues, con el muerto hablando. Pero ahí estaba. El muerto hablando. Sí, ¿qué tal que usted hablara? Por Dios bendito, doctor Londoño. ¿Cuántas cosas le contaría al mundo? Y usted y yo sí sabemos. Muy bien. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. El ELN tendría presencia en, por lo menos, la mitad del territorio venezolano. Después de lo ocurrido la semana pasada, cuando miembros de la guerrilla colombiana del ELN asesinaron a tres guardias nacionales en el estado Amazonas, en Venezuela, se ha conocido nueva información sobre la presencia del Ejército de Liberación Nacional en el país vecino. Ha dicho el diputado opositor Américo de Gracia que el ELN controla gran parte de los estados Amazonas y Bolívar, donde administraría las minas de Coltán. Sin embargo, la organización de investigación y periodismo Inside Crime ha ido más a fondo. Publicó un análisis en el que concluye que el Ejército de Liberación Nacional tiene fuerte presencia en al menos 12 estados de Venezuela. Registró la presencia del ELN en más de 12 estados venezolanos durante 2018, de diferentes formas y con distintos tipos de incursión, mientras que en algunos casos prima el control de mercados criminales, en otros realiza un trabajo de contacto comunitario. En ambas situaciones parece recibir apoyo estatal. Eso es lo que se lee en la infografía construida por la organización. Dos estados es la mitad de Venezuela. El registro es alarmante. El ELN tiene presencia en territorios importantes. No están marginados a zonas vacías, deshabitadas o remotas, ni solo a estados fronterizos, como creían algunos. Entre las actividades del ELN estaría el contrabando de ganado, contrabando de gasolina, cobro de extorsiones, distribución de comida, administración de emisoras de radio, reclutamiento de menores, ataques a funcionarios de cuerpos de seguridad, narcotráfico y minería ilegal. También tienen presencia en escuelas. Han instalado puestos de control en vías rurales y el cobro de diezmo, 10% de la producción en las minas. Todo esto ha ayudado al ELN a ganar recursos para continuar financiando sus actividades criminales en ese país, por supuesto. También ocurre que hay comunidades que han llegado a ceder el orden público a la guerrilla. Detalla el informe que el ELN estaría siendo apoyado por la Fuerza Armada Nacional de Venezuela en Táchira. Por ejemplo, la guerrilla estaría encargada de la distribución de las cajas de los comités locales de abastecimiento y producción, los productos subsidiados por el gobierno. De otro lado, en otros espacios del país, las luchas entre el ELN con grupos por el control y el tráfico de la droga ha derivado en el desplazamiento y el asesinato de funcionarios venezolanos y de civiles. Y en ese sentido, cada vez son más los venezolanos y analistas que plantean una posibilidad muy preocupante. El asesinato de los tres guardias nacionales a manos del ELN y las declaraciones del ministro de Defensa, el señor Vladimir Padrino López, en contra de esa guerrilla colombiana hacen pensar a algunos que hay peleas entre narcotraficantes chavistas como el ministro de Defensa y algunos grupos del ELN. De modo que los venezolanos, además, estarían a punto de quedar atrapados en una sangrienta guerra por rutas del narcotráfico entre guerrilleros colombianos y narcos chavistas. Doctor Fernando, en Venezuela cada noticia que conocemos es peor que la anterior. Yo no creo mucho en ese enfrentamiento entre Padrino López y el ELN. Los bandidos terminan juntándose. Claro que cuando pelean, pelean de verdad. Claro, doctor, es que parece que hay varias bandas de narcos, incluso dentro del chavismo, hay varias bandas que pelean por la ruta. Porque, ¿de dónde este fortalecimiento del ELN? Álvaro Uribe Vélez, cuando dejó la presidencia, dejó al ELN en Rines, prácticamente acabado. Lo primero que pasó fue que el tal Pablito, la señora... ¿cómo se llamaba? Teresa Moyasuta. Teresa Moyasuta. Lo mandó con un guardia al Arauca para que lo... o a Norte de Santander, en todo caso Arauca tal vez. Arauca, sí señor. A que hicieran una diligencia, obviamente al pobre muchacho del INPEC lo mataron y Pablito se fue para Venezuela. Era lo único que tenía el ELN. Y ahora está en dos estados de Venezuela y ahora es dueño del estado Amazonas y ahora es el principal movimiento insurgente en Colombia. ¡Narcotráfico! ¡Narcotráfico! ¡Cocaína! ¡Cocaína pura! Y parece que algunos no han comprendido que eso es así. Parece. ¿En qué está el presidente Duque? No sabemos. Cumpliendo 100 días no conocemos de un plan de lucha contra el narcotráfico. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Hablamos hoy de la más significativa caída del precio del petróleo en los últimos tiempos con caídas de alrededor del 7% en los precios del Brent y del WTI que se cotizan a 65 dólares con 85 centavos y a 55 dólares con 81 centavos respectivamente. Precios que llevaron ayer el dólar al alza, dejando la TRM para hoy en 3,197 pesos con 20 centavos. Pero el impacto del precio del crudo tuvo mayores repercusiones ayer. El Colcap, el índice de la Bolsa de Valores de Colombia, cayó en 2,29% con pérdidas muy pronunciadas en el sector de energía que cayó en 5,73%, un sector jalonado, por supuesto, por una pronunciada caída de la acción de Ecopetrol que cayó en 5,81%. Y entre tanto, aquí nos seguimos preguntando qué pasará con los presupuestos de Colombia. Qué pasará con el presupuesto de regalías, por ejemplo, montado sobre una base de barril de petróleo a 66 dólares. Estamos lejos de ese número, cada vez más lejos y las cuentas de la lechera están hechas precisamente sobre esos 66 dólares. Pero ya estamos bastante lejos de esos 66 dólares por barril. La OPEP se reunirá el próximo 6 de diciembre para determinar qué va a hacer con el superávit de crudo que hay en este momento a nivel mundial y que se prevé puede aumentar el año entrante. En la reunión de diciembre, la OPEP va a decidir si reduce la producción, pero hay que tener en cuenta que hay muchos intereses en juego y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha instado precisamente a la OPEP a no hacer esos recortes. Así pues que una muy pronunciada caída, la del precio del petróleo el día de ayer y ya veremos para dónde va esto. Lo cierto es que los ojos del mundo están sobre la OPEP, sobre esa reunión de diciembre y queremos saber todos, por supuesto, qué va a pasar. Si se recortará la producción de crudo para aumentar el precio o si se va a mantener esta producción que está tirando el precio a la baja. ¿Cuántas veces dijimos, Sergio, que el precio del petróleo a 90 dólares, el prende a 80 dólares, el WTI, no era el resultado de oferta y demanda en petróleo, sino el resultado de especulaciones financieras alrededor del petróleo? El petróleo subía, la gente compraba futuros de petróleo, los futuros de petróleo aumentaban de precio, la gente vendía, ganaba mucho dinero, pero detrás venía otro comprando. Era una espiral ascendente sobre la base de la especulación, eso no tenía nada que ver con la oferta y la demanda del petróleo. Entonces ahora viene el círculo inverso y ese círculo inverso, esa espiral inversa, hace que la gente venda las existencias que tienen las tenencias de futuros petroleros y eso baja el precio y hay otro que viene detrás vendiendo y así sucesivamente. ¿Hasta dónde? Esa espiral inversa se ha convertido en un tornado, doctor Londoño, un tornado que está causando serios estragos. ¿Hasta dónde? Y en la economía colombiana ni hablar, es que estamos hablando por lo menos de 20 dólares menos el barril en un ratico en Colombia. Entonces, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? ¿Qué va a pasar con los niveles de endeudamiento del país? ¿Qué va a pasar con el presupuesto? Pues con muchas cosas y con el presupuesto nacional. Y aquí aumentando el precio de la gasolina. Ah, claro. Ah, bueno. Tenemos que ir en contravía del mundo, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, el precio del petróleo y de la gasolina caen en todo el mundo, menos en Colombia, donde sube. Y los camioneros parece que no están muy dispuestos a aceptar ese tratamiento. Vamos a ver qué ocurre. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, y a toda nuestra audiencia. El día de ayer, en la localidad de Engativá, en la ciudad de Bogotá, se presentaron fuertes enfrentamientos entre residentes de la zona y la Policía Nacional por el traslado de más de 200 venezolanos desde el sector conocido como El Salitre al albergue temporal El Camino que la alcaldía distrital acondicionó en la localidad. Los residentes se ubicaron frente a los buses y con pitos y tapas manifestaban por la llegada de los venezolanos y también buscaban impedir su entrada al lugar, diciéndoles que la zona no es segura y que no cuenta con las condiciones aptas para que las personas vivan allí. La gente de la zona está muy preocupada y, según una acción popular que interpusieron contra el distrito, aclaran que no están de acuerdo con la medida porque, según ellos, se les está violando el derecho al goce adecuado del espacio público, a la seguridad y a la salubridad. Por su parte, la secretaria social de Bogotá, Cristina Vélez, asegura que el campamento tiene normas y que es temporal. Además, dice que está perfectamente diseñado para los migrantes mientras ellos mismos evacúan el lugar, salen de Colombia o se ubican laboralmente en la capital y les pide a los ciudadanos evitar situaciones xenofóbicas. La comunidad dice que las protestas no son en contra de los venezolanos, sino en contra de de la administración bogotana, quienes están implementando un campamento en un lugar no apto para ello. El presidente Iván Duque ha manifestado que no va a cerrar la frontera con Venezuela, pero, doctor Fernando, yo me pregunto, ¿Colombia realmente sí está preparada para esta situación? Claro que no, claro que no, porque el señor Santos, el nuevo mejor amigo de estos bandidos venezolanos que tienen a Venezuela como la tienen, no hizo absolutamente nada por preparar a Colombia para semejante emergencia que era obvia. Aquí lo dijimos en la hora de la verdad, no una vez, mil veces los venezolanos se van a venir a Colombia buscando un plato de comida y el plato de comida les aparece. Están viviendo en condiciones infrahumanas. ¿Cómo será, cómo sería lo del salitre? Si esto en Engativá es tan contrario a todo lo que uno se puede imaginar, unos campamentos muy precarios. Ayer llovió y no sé si eso se hizo. Y eso se volvió una nada, se volvió una nada y la gente les decía, ¿cómo van a traer pues a esta gente venezolana a vivir estas condiciones no aptas para la gente? Y mujeres y niñitos. Exacto, y personas de más de 60 años también están en la zona. Le parten a uno el corazón, le parten el corazón. Si vamos a ayudar a los venezolanos, ayudémoslos bien, pero no los vayamos a tirar a una zona que no es apta para que ellos vivan. La gente de Engativá tiene razón, pero la gente de Venezuela, ¿qué hace? ¿Qué hace esa pobre gente? Está a merced de lo que le diga una administración, la administración distrital que no está capacitada para nada y preparada para nada y a la que esto le quedó muy grande, muy grande. Como le quedó al país muy grande el problema de Venezuela, que no supo medir en su oportunidad. Hablaremos del tema en nuestra nota editorial. Demar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Dos asuntos nos ocupan hoy en la agenda legislativa del país, desde el Congreso de la República. El primer asunto tiene que ver con el inicio del debate de la ley para buscar el dinero que falta para tapar el hueco fiscal de la nación, que es de 14 billones de pesos. Y el otro asunto del que nos ocuparemos será el debate para aprobar las 16 curules para la paz, que otros llaman 16 curules para las FARC. En una carrera contra reloj, ayer, desde las 11 de la mañana, se reunieron los ponentes de la reforma tributaria, o también conocida como ley de financiamiento, para discutir con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, la inconveniencia de tramitar la norma con el artículo que grabaría con el IVA toda la canasta familiar. Hoy, desde las 8 de la mañana, se reanudan las reuniones con el ministro de Hacienda para lograr encontrar la fórmula mágica que permita tapar el hueco fiscal que dejó el expresidente Juan Manuel Santos. Ya les contaremos en qué para esta novela trágica. Por ahora, lo cierto es que los ponentes le han pedido al gobierno que se retire el artículo. Sería la única manera de poderse sentar en el Congreso de la República a tramitar esa ley de financiamiento o reforma tributaria, sin IVA a la canasta familiar. Por otro lado, arrancó el debate para buscar aprobar las 16 curules para la paz, un acto legislativo que se presenta por segunda vez, dice su ponente Roy Barreras, que es para cumplirle a las víctimas. Pero llama la atención, doctor Fernando, y mucho que las FARC en el Congreso de la República, los victimarios, también apoyen la creación de esas curules en la Cámara de Representantes. En medio del debate, el senador Carlos Felipe Mejías salió a pedirle al ponente Roy Barreras que no tergiversara lo que había dicho el presidente Iván Duque sobre el acuerdo con las FARC desde París, donde dejó claro que será la Corte Penal Internacional la que verifique las sanciones efectivas a los terroristas que cometieron delitos de lesa humanidad. Esto dijo Carlos Felipe Mejía. Mire lo que dijo, abro comillas, me parece muy importante, señores del grupo de la FARC, que le pongan cuidado a esto, abro comillas, aquí está grabado por si hay que pasarme, porque ustedes no tienen ningún problema en decir que esto es mentira. Me parece muy importante que la Corte Penal Internacional verifique que haya verdad, justicia, reparación y repetición, que garantice sanciones proporcionales para criminales de lesa humanidad que están contemplados en el Estatuto de Roma. Queremos paz con legalidad, dice el presidente Iván Duque. ¿Por qué? Por lo que dijo él aquí cuatro años con este partido. Entonces, venir aquí, senador de Barreras, a sacar la especie de que es que el presidente Iván Duque ya piensa distinto, pues me parece una falta de respeto. Con el presidente Iván Duque, con el Partido Centro Democrático y con lo que llevamos nosotros defendiendo aquí con tanto esfuerzo todos estos años y ustedes, por supuesto, defendiendo lo que nos parece a nosotros, que es un atropello a la democracia colombiana, cuando el pueblo colombiano en 2016, el 2 de octubre, le dijo no al plebiscito por los acuerdos de La Habana. A su turno, la ministra Nancy Patricia Gutiérrez, doctor Fernando, le recordó a los senadores que no hay plata para crear más curules y mucho menos para implementar los famosos acuerdos con los narcoguerrilleros de las FARC. Se le ha oído decir al presidente Iván Duque que el gobierno ha respetado la línea de trabajo y los acuerdos que se hicieron. Eso no significa que no haya una convicción real que hay muchas cosas por corregir. Empezando por el tema presupuestal, ustedes oyeron al ministro de Hacienda aquí en las plenarias de Senado y Cámara, el presupuesto general de la Nación para el año 2019 está desfinanciado. Los recursos para garantizar la implementación de los acuerdos de La Habana no existen en el Estado. El gobierno se ha visto obligado a presentar unas alternativas para conseguir los recursos y poder garantizar los subsidios y la política social, ni siquiera la propuesta en el plan de Iván Duque o el Centro Democrático, para garantizar los programas que vienen del gobierno anterior, porque realmente no hay con qué sacar adelante la política social. La realidad es que sigue el debate hoy en el Senado de la República buscando aprobar esas 16 curules. No está claro el panorama por ahora, por lo menos no hay consenso en todas las bancadas de lograrlo así y pues veremos qué sucede, doctor Fernando. Pero llama la atención que se hable de curules para las víctimas de las FARC y sean los mismos guerrilleros de las FARC o exguerrilleros, como le llaman ahora a los que están en el Congreso de la República, los que abogen por crear esas curules. Lo único que habrá que decir, doctor Fernando, es que en esas zonas, en esos territorios donde hizo presencia las FARC, ya no hay víctimas, porque o las mataron o las desplazaron. Bueno, entonces, 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 ¿en qué estamos y dónde estamos? Hay que hacer un plan de austeridad y la oposición que dice que hay que hacer un plan de austeridad empieza por aumentar las curules en el Congreso, que la debían disminuir siquiera a la mitad. Si no se hubieran robado el referendo del año 2002, estaríamos cantando otro cantar. Y en un minuto estaremos con el senador Jorge Enrique Robledo por el Polo Democrático para que trate de explicarnos cómo es este enredo de Odebrecht con el Fiscal General de la Nación y con el Grupo Aval y con todo lo que pasó allá en la Ruta del Sol 2. En un minuto.